México y Canadá serían ejemplo de la llamada política del buen vecino impulsada por el expresidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Esto según el grupo de conservación del Parque de las Cuatro Libertades en la ciudad de Nueva York, que destacó y celebró la relación de Estados Unidos con ambas naciones. La única manera en la cual la humanidad y nosotros vamos a salir adelante es actuando de una manera de colaboración con nuestros vecinos, Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de la conmemoración, se honró a quienes con sus carreras profesionales han ayudado a estrechar el vínculo entre estos países. Uno de ellos es Alfredo Quiñones Hinojosa, conocido como Dr. Q, un mexicano americano, quien llegó a Estados Unidos siendo indocumentado. Empezó recogiendo tomates, luego estudió en universidades como Harvard, hasta convertirse en uno de los neurocirujanos más reconocidos del país. Las fronteras las pone uno como seres humanos y yo pienso que estos eventos lo que están haciendo es formar más puentes entre ideas, entre países. El Dr. Q le ha salvado la vida a miles de personas y busca la cura para el cáncer cerebral. Su historia captó la atención del actor Brad Pitt y la compañía Walt Disney, quienes desarrollan una película sobre su vida. Vamos a seguir tomando esos ejemplos para que la gente en este país, en Estados Unidos, se entere de las contribuciones y las aportaciones tan extraordinarias que hace la comunidad migrante. Los migrantes son la solución. El escenario de los homenajes fue el Parque de las Cuatro Libertades que honra el legado del expresidente Franklin Delano Roosevelt, que ha sido visitado por más de medio millón de personas desde que abrió en el 2012, en la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias.